Voy a aprovechar sin desviarte mucho de tu foco principal, que es el tema de los tryouts. Pero como mencionaste que tu posición está ligada al tema de universidades, uno de los comentarios más recurridos entre nosotros es que, desde afuera, a lo mejor tú nos aclaras, para nosotros hay una falta de política deportiva a nivel universitario. ¿Cómo? En el sentido, me explico, en otros países hay un estudiante que puede hacer su carrera basado en temas de becas deportivas y todo eso. No sé si aquí está ocurriendo. Es una duda que quiero ver si es que se están enfocando más en eso o existía y no hay una comunicación que fluya en ese sentido para uno enterarse. Pero uno, hasta como padre, te lo digo, porque tú ves que la mayoría, por ejemplo, te voy a tocar el tema de los muchachos que están en el fútbol. Todos los que van atrás de una beca deportiva tienen que irse del país porque aquí no lo logran. ¿Eso se está tomando en cuenta o no? Mira, es interesantísimo tu comentario y a la vez la pregunta porque precisamente estamos trabajando en cambiar esa realidad porque es una realidad. Hay, como en nuestro país, una legislación política, normativa, resolución o lo que tú quieras, un marco regulatorio maravilloso en papel. ¿Qué pasa? Cuando tú lo llevas a la realidad, es otra cosa. Entonces, las propias universidades no es que quieren. Estamos obligadas a invertir en la actividad deportiva. Por eso que estamos hablando. La MESI los regula. De las 52 instituciones de educación superior que existen a nivel nacional, por si no lo sabía, tenemos más universidades que muchos países más grandes, pero sí. Solamente alrededor de 28 hacen actividad deportiva y no completa. ¿Por qué? Porque tenemos 15 ramas reguladas por la Comisión Nacional de Deportes Universitarios, incluyendo eSports. Pero no todas tienen las condiciones para practicar todos los deportes. Una de las pocas que lo puede hacer, que ha hecho la decisión intrínseca de invertir precisamente en el deporte, es la Universidad APEC, que sí tiene representación en todas las ramas que te mencioné. Ahora bien, necesitamos esa participación de las universidades a través de las becas, de la inversión en los recursos. Y las universidades se motivan cuando hay imagen, hay exposición, hay participación de lo que ellas están haciendo en los comentarios, en las redes, en los medios. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar con la Liga de Verbo Universitaria, dándole el nivel que se merece, involucrando a los medios. Esto precisamente es parte de los medios de tour, las transmisiones, que ya por primera vez vamos a tener una temporada completa transmitida de una liga universitaria. Pero me gusta eso. Eso me gusta. ¿Cuándo arranca la temporada? Vamos a hablar de temas. Esta segunda temporada inicia el sábado 26 de agosto. La inauguración precisamente va a ser en el estadio de la UNFU, porque la UNFU fue la campeona en la edición pasada. Entonces vamos a repartir las sedes de inauguración donde los campeones. ¿Cuáles son los estadios que se estarán llevando esta temporada? Bien. Vamos a decir, impacto positivo de la primera temporada que fue el año pasado fue que la Universidad Pontificia Católica Madre Maestra de Santiago, la Pucamayma, se motivó a remodelar su estadio porque estaba en malas condiciones. Entonces ese va a ser uno de los estadios que vamos a utilizar en Santiago porque tenemos dos conferencias, Conferencia Norte y Conferencia Sur. Ajá, interesante. Entonces en la Conferencia Sur vamos a estar utilizando UNFU y WAS y en Santiago vamos a estar utilizando Barranquita y la Pucamayma. Buenísimo. ¿Cuántas universidades van a participar en este torneo? ¿Y si es el mismo número de participantes que el año pasado o ha habido algún cambio? Sí, han aumentado. El año pasado hubo una eliminatoria de 14 universidades. Este año la vamos a tener que hacer de 16 universidades. Se está sumando a la Universidad de Cotuí y la de San Francisco de Macorí. Aquí están participando universidades incluso de Barahona. Se están haciendo el esfuerzo para venir y competir. Hacemos una eliminatoria porque solamente nos vamos a la liga, a la serie regular con ocho universidades. Es decir, es como si fuera, por llamarle de alguna manera, una serie de grupos y de ahí entonces se sacan cuáles son las ocho que van ya a la temporada formal. Exacto. Esta edición vamos a tener seis universidades de la zona norte, incluyendo la UAS, sede Cibao, va a representar a todas las sedes. El año pasado fue Santo Domingo. Ellos decidieron irse a la conferencia norte que lo pueden hacer perfectamente porque es un solo equipo por universidad. Por cada universidad. Sí, porque hay universidades que tienen siete, seis sedes, entonces solamente una. Y en la zona sur tenemos siete universidades, perdón, ocho. Y de esas vamos a sacar una primera eliminatoria. Van a ser cuatro y cuatro para la serie regular. ¿Cómo se está replicando este modelo tan llamativo, tan importante de las universidades con el béisbol, que es nuestro principal deporte en República Dominicana, a otros deportes como el soccer, que ha tenido mucho empuje, tanto colegios como universidades. También el básquet, que nosotros tenemos nuestra liga profesional de básquet también aquí. ¿Cómo está el ambiente de las universidades con otros deportes aparte de béisbol para campeonatos? Bien, bien interesante. Mira, yo creo que es un camino de doble vía. ¿Por qué? Porque precisamente otras instituciones han desarrollado unas copas bastante interesantes de las cuales nosotros también estamos aprendiendo. Hubo una copa de fútbol sala muy buena, muy interesante, que caminó bastante bien. Los intercolegiales están mejorando muchísimo en los últimos años. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de hacer un poco de benchmarking. Bien, y viceversa. ¿Cuál es nuestro mayor valor agregado? Es que nosotros hemos expandido el tiempo de juego. Generalmente se hacía uno o dos fines de semana. Ya, no, ya nosotros lo estamos llevando a tres meses. Es decir, la temporada de béisbol universitario va a ser tres meses. Tres meses. ¿Y cuántos partidos significa eso? Son 48 en total. Se juega sábado y domingo. Muy bien. Sí, para que no choque con los horarios de clase y con otros eventos. ¿Cómo repercute esto en la parte del estudiante a nivel de becas, de horas de trabajo? ¿Cómo incide esto independientemente de la formación deportiva, sino en lo que son las clases? Mira, para no afectar el horario de clase, jugamos sábados y domingos. Es lo primero. El año pasado participaron 200 atletas aproximadamente. De esos 200 atletas, en las mismas universidades ya becaron más de 120 a nivel nacional. Cinco obtuvieron becas internacionales. Y uno de los muchachos firmó un contrato con 22 años con Arizona Diamondbacks. Y ese muchacho está ahora mismo en clase A fuerte. Ha ido caminando, perdón, doble A. Ha ido caminando bastante bien. Y otro impacto positivo es que las organizaciones dominicanas, perdón, las organizaciones de MLB que están en República Dominicana, que son 30, están contratando exjugadores que obtuvieron títulos universitarios. Para que tengas una idea, por la Universidad APEC han pasado aproximadamente 20 exjugadores. De esos 20, hay 12 que ya se han recetado en la industria del béisbol en posiciones como scout, coach, video guy. Incluso tenemos uno que es administrador de una academia. Una nueva industria, Ravelo, para los cazatalentos, para ir a ver todos estos muchachos jugando, Claudio. Y eso, de hecho, debe impactar en la forma en que han habido sus problemas con la forma en que los muchachos aquí firman. Porque entonces ahí ya tú tienes el modelo más parecido a como se hace en Estados Unidos, que sería un estudiante que va, practica el deporte, pero a la vez estudia y tiene otro manejo, que no necesariamente es el que nosotros tenemos tradicionalmente, que ha dado agua de bebé. Yo tengo un comentario al respecto de lo que menciona Claudio. Precisamente el señor comisionado, don Junior Novoa, que tiene más de, no voy a decir los años, por respecto a su tiempo. Un veterano. Un veterano. Un veterano de Grandes Ligas, scout, VP de Operaciones Internacionales para Arizona, ahora comisionado y empresario, porque él fue emprendedor en su tiempo, en el 92, con la primera academia que le rentó un equipo de Grandes Ligas. El señor comisionado, en su vasta experiencia, ha precisamente mencionado eso que tú señalas. Es injusta la comparación que se tiene del pelotero latino, que incluso desarrolla más tarde que el norteamericano. El norteamericano puede firmar después de los 20, 21 años, porque primero hace high school, draftea a una universidad, y después de que tiene uno o dos años cursando el college, es que puede firmar. Estoy hablando de un joven de 21, 22 años. Por eso vemos muchos peloteros graduados técnicamente y a nivel de licenciatura norteamericano, ¿sabeslo? Claro, porque no se juegan con eso sabiendo que es crucial. Sin embargo, ya aquí en República Dominicana, un muchacho de 16 años, hasta de 15 años lo estamos viendo viejo. ¿Por qué? Porque se están evaluando niños, se están evaluando niños de 12 y 13 años. Incluso se está palabreando y se están haciendo muchas cosas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo con niños. Sí, leía la firma en un diario local de un niño de 11 años ya. Ellos no lo pueden firmar per se, pero hay una serie de contratos que se hacen que debieran de estar prohibidos. Lo que pasa es que cuando un equipo de grande liga hace un negocio con un padre, que ya es un adulto, nadie se puede meter. Así involucre a su hijo. Sí. Es decir, hay muchas maneras de tapar lo que se está negociando. Sí, pero legalmente es posible. Es que cuando vienen a ver, a lo mejor ni siquiera tienen que poner el nombre del niño. Exacto. Hacen un contrato y el contrato no menciona al niño en ningún momento. Es que se habla, entonces es verbal. Exacto. Sí, 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 sí. Es muy complicado. Por eso se necesita un mecanismo que en su inicio no estábamos muy de acuerdo, pero al entenderlo y ver la situación, el mecanismo que vemos que va a funcionar es el draft. Sí. Porque es la única forma de nosotros poder regular desde la perspectiva del negocio esa actividad y que ya tú no puedas directamente palabrear a esos muchachos. Así mismo. Entonces, hay unos tryouts, ¿verdad? Que son unas pruebas. Sí. Y esas pruebas son para los equipos de las universidades poder hacer algún tipo de contrataciones e incluir jugadores. Sí, mira, es la primera vez que las universidades dominicanas, específicamente vienen más de 14 universidades, evaluarán jugadores que fueron profesionales con el objetivo de darle una segunda oportunidad a través de una beca universitaria. Sí, pero me gusta eso. Además, vamos a darle la oportunidad, porque la liga precisamente se trata de eso, de oportunidades, a jóvenes que no firmaron, que tuvieron talento, pero lamentablemente no firmaron por su historia para que puedan ser evaluados por las universidades, pero también vienen scouts de diferentes equipos que nos han apoyado. Por ejemplo, Kansas City Royals se ha tomado este proyecto para ellos. New York Mets, en la figura de su director, Juan Henderson, también se ha tomado este proyecto para ellos. Qué bueno que lo mencionas, porque nosotros en la República Dominicana, en muchas universidades privadas, tenemos muchos extranjeros estudiando de diferentes países. No hay limitaciones con relación a cantidad de extranjeros jugando en los equipos. Si soy estudiante y me gusta el béisbol, si soy canadiense, norteamericano, haitiano, puedo jugar en estos equipos sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Las universidades somos totalmente abiertas en ese proceso. Lo único que estamos limitando es el tema de la edad por un tema de rendimiento en el contexto. Hasta 26 años los estamos recibiendo. Entonces, por ejemplo, un jugador que en algún momento llegó a ser profesional y que ya no está dentro, por las razones que sea, si no ha alcanzado esos 26 años, va a ir a estos try it out. Y puede salir de ahí dos cosas. O insertarse en una de esas universidades para participar en el torneo. O a lo mejor Kansas o los Mets le ven posibilidades y lo invitan a los campos de entrenamiento o lo invitan a AA, AAA. Te digo algo. Se está jugando ahora mismo la Dominican Summer League. Bien. Entonces, es la competencia profesional de béisbol más grande del mundo, overall. Donde participan, multiplica 100 por 30, más de 3.000 atletas participan en esta liga. ¿Qué pasa? Los equipos tienen situaciones. Los muchachos se lesionan, hay que darle rehab. Entonces, para tú rellenar o colocar el suplente, los equipos prefieren firmar un pelotero que ya fue profesional. Claro. Que está joven. Hay un camino recorrido. Sí. Porque hay un camino recorrido. Entonces, este es el momento idóneo para hacer eso. Claro. Y esa puede ser una segunda oportunidad para reiniciar. Porque de repente, en un momento determinado, una lesión puede afectar, inclusive, hasta psicológicamente un jugador. Y eso puede llevarlo a salirse del negocio y de la práctica del béisbol. Pero luego, habiendo recuperado de esa lesión, pues puede volver. O una situación familiar, inclusive, puede ser. Totalmente. Yo voy a comprometer a Claudio Irujo y a José Luis Ravelo en el aire a que nosotros vayamos a ver uno de estos partidos universitarios. Pero que ya nosotros ya pasamos de los 26. Ah, a ver los juegos. A ver los juegos. Ay, yo pensaba que él te quería que los jugáramos pelotero. No, pero no, además. Ya que nosotros no estamos en condiciones. Y de una plaquita. Yo ni entendí la pregunta. No, a ver uno de los partidos. Me pasó de pavo. A ver uno de los partidos, además, inclusive, en la parte deportiva. Inalcanzable. En la parte deportiva, tanto Ravelo como Claudio Irujo son dos grandes golfistas. Ah, bueno. Hoy vinimos, vuelvo a mentir aquí. No, él dice grande. Grande, somos grandes. Somos grandes. Y golfitos porque a veces practicamos gol. Exactamente. Pero el compromiso es ese, ir a ver un partido. No, pero vamos, vamos. Un sábado. No, no, no. Imagínate tú, estamos hablando de los estadios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Exactamente. Y de la UNFU. Ahí no hay perdedera. Ahí no hay perdedera. Totalmente. Ya tú sabes, Sócrates. Tienes que avisarnos, mandando un mensaje. Sí, invitación formal. No, no, no. Tú me mandas un mensajito de un WhatsApp. Rafa quiere que tira la primera bola. Dios quiera. Ahora, Rafa se hubiera dado buen lanzador. Sí. Porque es zurdo. Sí, claro que sí. Entonces, eso es... Yo jugaba a béisbol y no era malo. Es escaso. Yo también. Yo era lanzador. Yo era la primera base. Pero le va mejor en las radios. Sí, me va mejor. Muy bien. Pero excelente conversación, Rafa. Claro, claro que sí. Gracias, Sócrates. Claro que sí. Sócrates Aguas Vivas. Entonces, estos tryouts, ¿cuándo van a ser ya finalmente? Mira, ya tenemos una serie de evaluaciones previas. El evento oficial va a ser el domingo 16 de julio a las 8 de la mañana. Es la primera vez. Siempre hay casos que aprender en estas primeras veces. Y dependiendo de los resultados de este tryout, veremos, y la necesidad de las universidades, si realizamos otros eventos. Pero el primero, y hasta ahora el único, es el 16 de agosto a las 8 de la mañana en la UNFU. Si alguien tiene la intención, si quiere empezar a hacer todo el proceso de las evaluaciones previas, ¿a través de qué vía se puede comunicar con ustedes? Perfectamente. A través de Instagram de la Liga de Béisbol Universitaria. Así mismo. LBU, Liga de Béisbol Universitaria en Instagram. Y el Instagram del Comisionado Nacional de Béisbol. También nos pueden contactar por esas vías. Qué gran futuro, Rave, lo veo yo en todo esto, ¿eh? No sé cómo lo ves, Claudio. No, excelente. El hecho de que se involucren en las universidades con una cultura deportiva donde los muchachos... Señores, se están yendo muchos muchachos por el simple hecho de que aquí no encuentran esa oportunidad de beca por deporte. Y esos son profesionales que se nos van. Mira, son talentos. Fuera del deporte, se están yendo profesionales porque al final lo capitaliza a otras universidades. Involucrada la Universidad del Estado y las universidades privadas. Sí. Te quería decir que precisamente son talentos que lamentablemente perdemos. Claro. Por ejemplo, nosotros mantuvimos y capitalizamos uno del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos en la Universidad de APEC, que es Raimundo Félix. Raim es el primer árbitro mundialista de la FIFA, que es egresado y no fue una beca de fútbol que se le dio, que se ganó. Fue una beca de natación. Pero a través de esa beca se desarrolló, fue adquiriendo, se involucró en este ambiente, hizo los cursos. Y hoy en día es reconocido en la Copa Oro, como el árbitro dominicano en más Copas Oro también. Ahí está. Muy bien. Muy bien, qué bueno. Sí, hombre, deporte, por donde quiera que usted lo mire, es ganancia. Eso es ganancia. Gracias, Sócrates Aguaviva. A ustedes. Quien es representante de esta liga universitaria de béisbol. Y lo tendremos más adelante con más noticias. Claro, claro. Vemos que el hombre tiene unos insights importantes. Un abrazo a Junior Novoa, donde quiera que esté. Ay, sí. Sí, escogidista de corazón. Claro que sí. Aunque es un profesional, tiene que moverse en diferentes... Él tiene su corazón dividido. Sí, tiene su corazón dividido. Pero yo sé que por sus venas, la sangre que corre es roja. Igual que la de Claudio. Así que... No, pero no hay forma yo de librarme. Vamos a agradecer a los patrocinadores, a ver. Claro que sí, agradecer a Lubricante Samali, formulado para ser el mejor. También a Gatorade y a Altiz, Hechos de Vida, Hechos de Fibra, por este segmento de marketing deportivo. Vámonos a un break comercial. Lamentablemente hay que hablar de economía. Venimos con eso. Y luego con Víctor de Champs a hablar de espectáculos. No se muevan.